Música Empleados de los dos cebaderos, clausurados por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, PAOT, negaron haber violado los sellos colocados por esta en sus establecimientos. El pasado 19 de marzo, la dependencia estatal clausuró dos cebaderos ubicados en Arroyo Hondo 217 y 219, debido a que no contaban con autorización para la generación de residuos de manejo especial. El domingo, la PAOT informó que había demandado penalmente a quien resultara responsable de violar los sellos de clausura impuestos en una de las dos sancionadas. En el establecimiento con el número 217 podían observarse las cintas de clausura, aunque no los sellos. La PAOT indicó que gente de la Conagua se acercó para informar que necesitaban hacer unas pruebas en Arroyo Hondo, aunque nunca se confirmó nada. A esto, la Conagua respondió que ellos nunca intervinieron en la clausura y advirtió que procederán legalmente, si es que se usó de manera incorrecta su nombre en el asunto. Con información de Jorge Andrade para am.com.mx, Fernando Díaz.